En medio de la emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19 para garantizar la atención a toda la población, Valledupar cuenta con una capacidad instalada de camas UCI en su red hospitalaria pública y privada de 379 camas adultos, 289 UCI intensiva y 90 intermedia y una ocupación global del 44%. De estas, se encuentran 164 camas ocupadas, con 111 pacientes, lo que equivale al 29%. Con diferentes patologías, situación usual y con 53 pacientes COVID-19 positivos, lo que equivale a un 15% y sospechosos. En hospitalización de 981 camas, al inicio de la pandemia se incrementó a corte del mes de julio a 1,286 camas y una ocupación del 49%, de las que se encuentra 631 ocupadas, con 539 pacientes con diferentes patologías y con 92 pacientes COVID-19 positivos y sospechosos. Es de precisar que entre las camas de UCI y hospitalización, Valledupar tiene 145 ocupadas con pacientes COVID-19 positivos y sospechosos, de los cuales 101 corresponden a pacientes del Departamento del Cesar, 23 de La Guajira, 14 del Magdalena, 6 del Atlántico y 1 de otro departamento. De acuerdo a las proyecciones de infectados del Ministerio de Salud y la Protección Social, en la que se indica que se infectará el 1% de la población nacional, en el mejor escenario, en Valledupar se infectarían 5,035 personas. A la fecha de 8 de julio, en Valledupar se han registrado 850 casos positivos de COVID-19, correspondiente al 0.16% del total de la población.